Hola, mi nombre es Marco de Césare y hoy te voy a enseñar a vos a hacer el mejor chipa wazú del mundo. Como verán estamos en un nuevo set, nos compró la televisión indonesa independiente, así que gracias Kel y Kapur por las instalaciones. Hoy vamos a hacer un plato de cocina paraguaya porque vamos a empezar con una sección, porque ya no sabemos qué carajo hacer porque ya cocinamos todo, te enseñamos todo gratis como siempre. Vamos a hacer comidas como lo que nosotros consideramos como el mejor plato de cada país. ¿Pero el chipa es mejor? Bueno, hace un video vos y hacelo. A mí me gusta mucho este plato en particular y además es un intento desesperado que nos saquen de este país que se está cayendo pedazos. Entonces, vamos a hacer una receta que se llama chipa wazú. ¿Qué quiere decir chipa wazú? Chipa para los paraguayos, el mundo guaraní en realidad, quiere decir un panificado, torta, un derivado del pan. Y wazú wazú quiere decir grande. Esto es como un pan grande. No se parece a un carajo a un pan grande, pero se llama así. Y se hace con choclo. Y un par de giradas más, la comida paraguaya casi toda es muy calórica, básicamente porque después de la guerra de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay le dejaron un tercio de la población, tuvieron que hacer toda una reestructuración, unas pelotas gigantes del pueblo paraguayo. Y nada, así que comiendo mucho maíz, llegaron a donde están ahora con una inflación del 2% anual. Nosotros tenemos 55. Entonces, vamos a empezar y vamos a hablar un poco de los ingredientes y por qué yo hago esta receta. Básicamente lo que lleva es choclo, cebolla, un queso, que no tenemos el queso que tienen ellos porque no se consigue acá, o se consigue pero estamos en cuarentena, es un quilombo. Huevos y leche. En lo que podés jugar, como cocinero, podés hacer esta receta como la hacía a tu abuela, la podés hacer como la hacías vos o la podés hacer pensando. Así que es la opción que seguramente menos vas a elegir. Es diciendo bueno, ¿por qué le ponen lo que le ponen? Porque yo estuve un poco averiguando y algunos rayan el choclo, otros lo hacen en licuadora, otros simplemente lo cortan. Como que cada uno tiene su manera de hacerlo. A mí me gusta mucho sentir en la boca texturas. Entonces hoy yo voy a intentar, dentro de lo simple de esta receta, darle un poco de onda dentro de lo tradicional que es para ellos, porque seguramente va a salir alguno a decir, no, pero mi abuela lo hacía así, no, pero mi tío... Bueno, nosotros vamos a hacerlo como se nos canta la punta de la verga, como lo hacemos siempre. Entonces, primero vamos a usar un choclo, gracias Monsanto por el pijazo, y vamos a sacarle la chala, ¿sí? Recordá, mirá, te voy a contar unas cosas de las tablas. Yo acá estoy ensuciando esta tabla. ¿Por qué tengo una tabla verde? Ya lo explicamos un montón de videos, pero bueno, el público se renueva. Diría la difunta, ¿morirá para el final de este video? Nunca va a morir. Nunca va a morir, Mirta. Juanita, la queremos, ¿no? Bueno, Juanita, te amamos y queremos hacer los tres en tu mesa, ¿sí? El tema de las tablas en la gastronomía tiene un significado muy importante que es este. Porque vos vas a decir, pará, se usan diferentes colores según los alimentos. Y vos vas a decir, pero pará, si yo tengo una tabla de un solo color y la lavo correctamente, la podría utilizar para carnes crudas, cocidas, vegetales, sí, negro. Pero ¿sabés cuál es el problema? Que en una cocina profesional, el que lava la tabla generalmente no sos vos. Es un bachero que gana 4 pesos a la hora. Entonces, tratando de disminuir el mayor riesgo gromatológico posible, tenemos tablas de diferentes colores para cada uno de los alimentos. Es cierto que en algunas cocinas profesionales, muy pocas, sí en los institutos, las tablas para vegetales sucios son marrones y no verdes. Es una buena forma de diferenciarlo. Pero hoy vamos a usar verde porque es la única que tenemos, ¿sí? La perdimos en la mudanza. Entonces, lo vamos a pelar. Esto se, en Argentina se hace humita en chala, que es como una preparación en la cual el choclo se procesa, se mete en una chala, se cocina con todo esto, ¿no? Que nosotros no lo vamos a usar. Siempre está buenísimo tener un bol de desperdicio cerca para este caso, ¿sí? En realidad, técnicamente debería estar enfrente mío, pero estamos filmando, ¿sí? Lo ponemos ahí y lo pelamos bien. Entonces, tiene todos estos pelitos. Me hace aportar a la pubertad del colo. Ahí. Y yo voy a usar este choclo. Y tengo un rayador microplane, ¿sí? Que debe salir mil dólares ahora. Y un cuchillo, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto? Primero lo voy a lavar muy, muy bien, porque esto andás a ver de dónde salió. Y quería decir algo con el tema este de la sanitización de los vegetales. Esto está cultivado con un montón de químicos. No voy a hablar de todo porque ya, si tenés más de 12 años, deberías saberlo. Y no entiendo por qué, además, yo lo tengo que sumergir en lavandina, esto. Y después en vinagre, después, tipo, ¿cuánto químico tengo que meterle una cosa para poderlo comer? O sea, antes agarrabas una manzana, la lavabas un poquito y la comida, ahora te voy a hacer un proceso del recontra, carajo, para llegar a dónde. O sea, cada vez estamos modificando más la comida para volver a modificarla. Entonces, tal vez haya una reacción entre la lavandina más el agrotóxico, más toda la verga que le ponen a los vegetales. Y lo que quiero implantar con esto, porque en realidad, como siempre estoy rodeado de hijos de puta que te mienten, es la duda y que averigües un poco de qué carajo estamos, o sea, de dónde viene la comida, cómo se está limpiando, si esto se lo metió en el orto el chabón que lo plantó, o simplemente lo hizo correctamente. Entonces, o si estuvo en una cámara un año para que otro lo coma después sin tener ningún nutriente, entonces tenemos que vivir como unos pelotudos suplantados con multivitamínicos para llegar a los 70 años y que todavía te funcione la chota, ¿ok? Entonces, lo vamos a lavar bien y después vamos a volver y vamos a seguir con el resto del video. Tenemos el choclo, ¿no? Y esto, para que ustedes sepan, lo podés cocinar de un montón de maneras, pero la preparación esta va a ir en una pídex o una placa o un recipiente apto para horno, en donde se va a cocinar aproximadamente 40 minutos, 45, dependiendo de la temperatura y un montón de cuestiones. Acuérdate que nosotros nunca te hablamos tanto de tiempo, sino de que uses tu cerebro. Yo no le veo mucho la razón de cocinarlo antes de que vaya al horno. O sea, algunas personas lo rayan y hacen todo como un sofrito, después lo licúan, procedimiento al pedo. Y mucha gente solamente lo raya, acá lo tenemos rallado, pero yo quiero esta diferencia de texturas, en el cual tengo el grano entero, que lo corté con un cuchillo que lo voy a hacer ahora, y el grano rallado. Entonces, lo voy a cortar a la mitad. Sí, los choclos se pueden cortar a la mitad, voy a hacer un poquito de fuerza nada más. La mitad la voy a cortar, se pone así, y recordá que siempre en gastronomía es importantísimo buscar bases. ¿Sí? Ahí. Y vamos a cortar para abajo, bien pegado al centro. Ahí. Entonces, lo vamos a cortar, siempre los cuchillos fuera de la tabla. Esto lo voy a poner en un costadito por ahora. Y esto es una de las dos formas que vamos a cocinar el choclo hoy. Lo ponemos en la tabla, en la, perdón, lo ponemos en el recipiente, junto con el otro. Acá por ahí vos me vas a preguntar cuántos choclos tengo. O sea, cuánta cantidad, la receta. Nosotros no te vamos a dar una receta nunca porque nos chupan un huevo, las recetas son cárceles. ¿Sí? Tenés que empezar a pensar por vos mismo. Pero acá, más o menos, debe haber seis choclos en total. ¿Sí? Entonces, la segunda parte la vamos a rallar. Tenés un montón de tipos de, con estos ralladores de opciones, pero vamos a usar la más gruesa. Lo vas a poner así, lo agarrás fuerte. Ojo porque estas cosas, más estas marcas, te pelan la mano. Vas a hacer así y vas a ver el hueso. O sea que tenés mucho cuidado cuando lo rallás. Y rallás hasta que no ralle más. Quiere decir que llegaste al centro. ¿Sí? Y ahí va girando. Y seguís rallando. ¿Y el choclo de lata queda mal? Yo lo que pienso es, la siguiente mejor opción a el choclo comprado en la verdulería es el congelado. ¿Sí? Que ya viene, que es como las arvejas que vienen bastantes verdes. Eso es un poco mejor. Y si no, la lata. El tema de la lata es que, no sé si ustedes saben un carajo de nada, la meten en la lata y la meten en un autoclave. O sea, para, digamos, hacerlo apto para que dure en esa lata uno o dos años. Y ahí, tipo, ya se cocina, tiene un paso de cocción el choclo. Entonces, yo preferiría siempre buscar. Y además se consigue, es un vegetal, perdón, no es un vegetal, es un cereal, de fácil acceso. Y generalmente siempre están en promo. ¿Cómo? Tipo 3 por 50, todas esas cosas. ¿Sí? Así que, la lata, no. Lo vamos a dejar acá. Y acá tenemos la razón por la cual yo corté este choclo en la mitad. O sea, que podemos decir que el 50% de choclo lo vamos a rallar y el 50% de choclo lo vamos a cortar. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con la receta. Esto básicamente es como un flan de choclo. ¿Sí? Más o menos ingredientes. Porque un flan tiene huevos, tiene leche y tiene azúcar. Acá el azúcar se lo va a dar el choclo y la cebolla. Vamos a ir poniendo cosas en el bowl y vamos a decir por qué se las ponemos y para qué. Bueno, del choclo ya hablamos. ¿Sí? Es un chipagua su, tiene una base de maíz. Lo ponemos acá adentro. Después, el mismo choclo pero rallado. Y ahora vamos a hablar de la cebolla. Yo acá tengo dos cebollas. Una está cortada bastante para el horto, pero chica, podríamos decir. Que esto lo que le va a dar es humedad. La cebolla, cuando vos la... Y acá tenemos yo una mermelada de cebolla. Que, si no sabés cómo se hace, en el video de la sopa de cebolla que hicimos en la chancha, está, sería el inicio antes de agregarle el fondo. Es manteca y cebolla durante todo lo que puedas cocinarla. La diferencia es que esto está cocido y perdió humedad. Y esto está crudo y tiene humedad. ¿Sí? Entonces, queremos que sea húmedo. Entonces, también va a ir adentro. Después le vamos a poner huevos porque necesitamos algo que coagule todo esto. En este caso, vamos a ponerle cuatro. Y creo que lo que más hace característico a esta receta es el queso. En Paraguay, les voy a contar una pequeña anécdota. Yo, como bien pelotudo, llego a Paraguay y voy a un shopping, como hace todo el mundo, me imagino. Porque quería ver qué boludeces tienen allá que nosotros no tenemos. Como tienen libre comercio, tienen básicamente todo. Nosotros no tenemos nada. Entonces, llego, estoy en un shopping, voy a caminar con un boludo hacia 39.800 grados. Todo el mundo con un termo gigante, así yo no entendía ni qué carajo era. Me acuerdo de esto muy loco. Estábamos arriba un bondi y el tipo del bondi estaba... ¿Se acuerdan los bondis viejos acá en Buenos Aires? Que eran con palanca de cambio, que cortaba, te cortaba boleto el tipo y te lo daba. Y al mismo tiempo tomaba tereré. Y en un momento dobló, y como no podía doblar, porque no podía ser todo el mismo tiempo, se tomó el tereré, después dobló y siguió. Un genio. Nada, casi todos morimos, ¿no? Pero bueno. Entonces, estábamos en el shopping y en un momento veo en el estacionamiento del shopping, algo súper, súper loco. Y así veo como un terrible mercado. Pero un mercado hermoso, con gente, verduras, quesos, carnes, chacinados. Jugos naturales. Entonces digo, ¿qué carajo es esto? Entonces lo llevo al chabón que me contrató. Un saludo grande a Bruno Bruschetti de la burguesa cuando fuimos allá y la rompimos toda. A hacer la mejor hamburguesa del mundo, Asunción. Llegamos, perdón, estaba yo ahí y le digo, che, ¿hay un mercado acá? Me dice, sí, 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 en este shopping, los shoppings les permiten a los productores locales en sus estacionamientos traer sus cosechas y cosas y venderse a la gente. Yo no podía creer. O sea, me puse re feliz porque estaba ahí para atestiguarlo, pero me puse triste porque acá no existe, loco. Acá va a Suny Center y lo único que hay en los shoppings son Audis. Entonces, tipo, no se entiende mal qué carajo estamos haciendo mal. Pero vos veías ahí unas cosas, tipo, una verdura, pero preciosa, perfecta, de todo. Nosotros no tenemos nada. Y ahí vimos los quesos Paraguay, que es un queso que si tendremos que compararlo con alguno que podemos conseguir acá, es muy similar al Cuartirolo. Pero, sinceramente, yo fui a dos o tres fiambrerías y no lo conseguí. Conseguí un queso cremoso, que es como un paso más para abajo. Pero es que generalmente el que acá vamos a conseguir, sí, la vas a hacer en Argentina. Entonces, tengo este, se lo voy a poner. Después, si quieren, porque a veces me siento mal por ser tan pelotudo y les paso la receta, pero lo va a decidir más el community manager de la chancha que yo. Lo que tenemos que prestar atención en este momento es a la textura de esto. Porque lo que vamos a hacer es corregir con leche, ¿sí? La bebida favorita de tu papá. Entonces, vamos a revolver. Tiene una textura que, si bien podría llegar a ser líquida, no es lo suficientemente líquida para que cuando después yo lo cocine, esto resistiendo los 45 minutos a 180 grados, me quede húmedo. Si yo cocino esto sin la leche, me va a quedar tipo como una tortillita, o sea, bastante más denso. Y yo no quiero eso, yo quiero que tenga humedad. Entonces, le voy a colocar la leche, que sé que le va a faltar porque yo ya lo hice esto alguna vez. Igual, sinceramente, no lo hice tantas veces. Me acuerdo que este señor Bruno, que me contrató un genio, la verdad que la pasé re bien en Paraguay, una locura. Me llevó a su casa, me hizo sentir como su familia. Y cocinamos y la última noche de allá me invitó a hacer un asado en su casa, yo qué sé. Ellos tienen una diferencia, nosotros en el asado, acá antes hacemos una picada con quesos y fiambres. Y después comemos carne otra vez. O sea, no sé si tiene mucho sentido, pero bueno, es la manera que se hace. Y allá la diferencia es que comen mandiocca hervida, esto, sopa paraguaya, que es muy similar a esto, pero en vez de hacerlo con choclos frescos, se hace con harina de maíz. Que acá no es tan fácil de conseguir, entonces por eso decidimos hacer esta receta. Pero tiene como otra forma de hacer el pre-asado, la picadita esa. La verdad que es riquísimo. Entonces, ahora que tenemos la textura, y acá voy a decir algo con el tema de cómo carajo hacemos para probar esto si tiene huevo crudo. Porque o lo hubiera probado antes, el tema es que tenés que tomar una decisión. O le meto el dedito acá y lo chupo y me como un poquito de huevo crudo, como hacía Rocky, que se tomaba 19 y es campeón del mundo. O antes de colocar los huevos, le pones sal, lo probás y tiene que estar levemente salado, porque después los cuatro huevos que le vas a poner después van a diluir este sabor. Pero ahí tenés que ser medio, no medio capo, porque no vas a ser capo para hacer un chipaguazú, pero yo prefiero meter el dedo acá en esta ocasión. Vos vas a decir, pero en otro video he visto otra cosa, me contraigo todo el tiempo porque la vida es eso, dejame de romper las pelotas. Entonces, sal. Acá estamos usando sal marina. Por el amor de Dios, empiecen a leer lo que están comiendo y el tema de la sal es muy importante. La sal de paquetito verga, ese paquetito choto, no tiene ni el mismo poder de salado que esta sal, ni te nutre igual que esta sal, que es una sal marina. Increíble. Yo le voy a poner pimienta. No lleva, generalmente, pero nada, me parece que siempre aporta algo muy copado. Y algo que le voy a poner que tampoco lleva, algunos le ponen comino, como en cocineros argentinos. Madre mía, man. Cada vez que veo un video de cocineros argentinos es como ver a una persona matando a un perrito. Bueno, ahí rallamos. Siempre la nuez moscada la rallamos en el momento, a último momento. Yo sé que es una paja, pero bueno. Entonces, vamos a revolver bien y ahí vamos a probar antes de hornear. Es una preparación súper fácil y lo que tiene de copado esta preparación es que la podés comer tanto fría como caliente. Entonces, nada, podés hacerte un par de estas, la metés en la heladera y es bastante nutritivo. Bueno, más allá de toda la verga agrotóxica que tiene, ¿no? Pero digo, tenés queso, tenés huevos, o sea, podés afrontar un día largo de laburo comiendo esto, ¿sí? De hecho, los paraguayos lo hicieron y están así, como están ahora. Entonces, la voy a probar ahora. Bien, le falta un poco de sal. Está, ah, algo que no dije y lo tengo que decir, me olvidé. Es que la cebolla, ¿vieron que yo le puse dos cebollas? Una cebolla brunoise, arré, y le puse una cebolla caramelizada por mucho tiempo. Por el amor de Dios, no le pongan azúcar a esa cebolla. Hay mucha gente que le pone azúcar para acelerar el proceso y el azúcar ya tiene, perdón, y la cebolla ya tiene eso adentro, que con la cocción larga lo va a despertar. Y como el choclo cada vez tiene menos sabor y es una verga, que debería ser dulce, tenemos que hacer que la cebolla nos aporte la dulzura que el choclo no nos aporta porque todo es una poronga. Entonces, nosotros tenemos con nuestra capacidad súper pijuda de cocinero de ir reemplazando y tapando toda la mierda que la industria hace para hacer unos platos mejores, ¿sí? Entonces, lo vamos a revolver bien, ya tiene una textura, ¿sí? Ahí bastante líquida. Y lo que vamos a hacer es lo vamos a poner en una pírex, esto no sé si se llama pírex en Paraguay, me imagino que sí, es una empresa bastante poderosa. Y lo vamos a untar con manteca. Esto es manteca. Cuando digo manteca, ahora que nos estamos abriendo al mundo latinoamericano por lo menos, esto está hecho a partir de leche de vaca. O sea, no es la manteca de cerdo, que es a partir de la grasa de un animal, ¿sí? Entonces, se lo vamos a pasar así tipo Marlon Brando en Último Tango en París. Adentro, ¿eh? Le pasamos. Qué asco me da ese viejo en esa película, man. Está gordo, está derrotado. Habiéndolo visto en el padrino haciendo todas esas cosas tan hermosas, ¿no? Bueno, no importa. Entonces, lo vamos a untar bien en manteca. Y algo que también quiero decir, que es algo bastante triste, es que dejamos de utilizar grasa para... De hecho, cuando pasó todo esto de la guerra de la Triple Alianza y todo eso, en esas épocas se utilizaba mucha grasa animal. Y la grasa animal es reconocida por el organismo de hace un montón de tiempo, desde los inicios, porque nosotros comimos animales desde hace mucho tiempo. Pero entonces empezamos a reemplazar por aceites vegetales. Y está todo mal con eso. O sea, tampoco me voy a poner a hacer un discurso de eso, pero lean porque es importante que tengan un poco de consideración de volver a usar la grasa, que además es mucho más barata, resista fuera de la heladera, o sea, es un gran producto. Entonces se cambió todo y ahora se usa todo aceite vegetal. Todo es girasol, canola, poronga, maíz, todo eso es una basura. No lo consuman. Me voy a lavar las manos o voy a llevar al colo al cuarto piso y voy a colocar esto acá arriba y lo vamos a llevar al horno. Bueno, bien. Entonces, nada, ahora hay que volcar la preparación que está acá adentro de acá. Cosa que puede llegar a costarte dependiendo de tu motricidad fina. Acá tenemos una espátula de goma, que no es muy usual de usar en gastronomía, ya lo hablamos en otros videos. Pero si vos tenés que tirar toda la preparación que hay acá, son ideales porque copian mejor el molde que una cuchara. ¿Sí? Entonces vamos ahí. Y vamos a agarrar todo lo que nos quedó acá. Y ahora lo vamos a achatar un poco. Vamos a hacer así o podemos hacer así. Ahí. Y esto lo vamos a llevar a un horno. Y acá tenés que tomar otra vez dos caminos. Hay dos maneras de cocinar esto. Una es con un horno fuerte, tipo 200 grados, durante media hora. Por ahí, o sea que lo que vas a lograr es un chipaguazú como más seco, ¿sí? Y menos cremoso. Pero bueno, por ahí podrías hacer algo para que llevarle, en vez de darle a tu hijo al colegio, para que se lleve esa verga que le da siempre, hacerle esto, que es mucho más nutritivo. Algo que por ahí, al tener menos humedad, también dure más en el tiempo. Y otra cosa es cocinarlo como un flan, tipo a 150 grados, en un horno muy bajo, muy bajo no, pero bajo, durante un periodo largo de tiempo. De esa manera te va a quedar con una textura de flan, o sea, y te va a quedar más húmedo. Yo hoy voy a usar ninguna de las dos. Voy a usar una del medio, que es a 180 grados, porque tengo un puto rayo en el aire hermoso, divino, que antes no teníamos. Y lo voy a, como controla la cocción, perfecto. Y voy a estar acá, mirando como filma Juan y el colo. Lo voy a estar mirando. Así que, 180 grados a un tiempo, más o menos, de media hora a 45 minutos. ¿Y cómo te das cuenta que está cocido? Porque lo vas a mover así y va a ser como una pequeña olita, como un flan. O sea, va a tener un poquito, no lo saques del horno cuando esté completamente como una piedra. Así que lo llevamos al horno y nos vemos en 45 minutos. Bueno, nada, tenemos el horno, ya está precalentado igual, pero les quería mostrar cómo funciona. Es una cosa hermosa, es una gran marca. Subimos la temperatura, apretas acá, subimos la temperatura, le vamos a poner a 180. Y el tiempo, vamos a ponerle 40 y vamos a venir a verlo. Ahí, horno seco, no. Estos hornos tienen la capacidad de tener cocción mixta, pero sinceramente hoy lo voy a cocinar así, en seco directamente. Así que ahí, iba a empezar a correr el tiempo. Así que en 40 minutos nos vemos, decís. Bueno, tenemos el chihuahua azul terminado. Este no es el que está en el horno, el que está en el horno está ahí todavía. Este lo traje de casa porque las pidex son diferentes, porque alguno de ustedes, pelotudos sin vida, va a decir, tipo, pero no son iguales. Así que te estoy contando que no son iguales porque son dos preparaciones diferentes. Este está a temperatura ambiente, de hecho lo cociné hoy a la mañana y es la temperatura ideal para comerlo. Tipo, cuando está tibiecito, o sea, entonces, vamos a, yo no sé si esto se presenta mucho, que digan, porque es una preparación que la podés comer, tipo, metés la cara ahí y hace gárgaras. Entonces voy a, miren cómo se despega, ¿sí? Voy a sacar un pedazo. ¿Ven? No sé, ¿se ve la humedad que tiene? Como el líquido preseminal ese ahí. No sé si se ve. No quiero apretarlo tanto, pero está como en una textura justa. Bueno, lo importante en este plato es la humedad, para mí al menos. O sea, esto frío o caliente va a mantener humedad. Y para mí el truco es, está en esa mezclita de las dos cebollas, ¿sí? Y también el sabor dulce que aporta la cebolla sobre el maíz verga que estamos comiendo actualmente. Así que es una receta súper simple. Así que si quieren esa verga de rápido y exprés, que tantos seguidores le dan a pelotudos que compiten con nosotros, esto lo pueden hacer, porque es mezclar cuatro cosas y meterlo en un horno. O sea, no podés equivocarte, ¿sí? Mágico. Nada, está buenísimo. Ven, Nicolás, probá. A ver. Esa está es de choclo. Esa está es de choclo de tu mamá. Les quiero agradecer por seguir viendo los videos de La Chancha. Hoy vamos a estar en esta nueva locación. Vamos a llegar a todo el mundo y nos vamos a garchar de parados a locos por el asado, a Taisme y a Paulina Cocina. Un beso grande a todos. Chao. Listo. Un beso grande a todos. Un beso grande a todos. Un beso. Les вcode waynt su nombre de la criança. El abuelo del asado.